Gracias por estar en Sintonía YouTube, Instagram, todos los medios sociales, gracias. Esta charla significativamente y focalizándonos por qué los seres humanos no elegimos bien. Bueno, es elegir bien, aprender a elegir bien. No elegimos bien porque estamos enfocados totalmente en ver la conciencia en los demás y no estamos enfocados en centrarnos en sí mismos. La elección es una decisión que hay que tomar a partir de los fundamentos que tenemos como vida, de la claridad que tengamos en este camino y de, sobre todo, la persistencia en enfocarnos en lo que realmente buscamos y para eso necesitamos siempre tener dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones. Normalmente no vemos esa amargama de opciones que tenemos al frente y nos enfocamos solo en una y ahí es donde caemos en el peso de que tiene que ser solo esa opción y es ahí donde cometemos el error de una mala elección, en lo que sea, en cualquier aspecto de lo que se esté buscando de nuestra existencia. La relación de las elecciones de vida existen de acuerdo al conocimiento que uno vaya adquiriendo y a la seguridad que vaya a uno manteniendo del proceso que queremos encontrar, en lo que queremos buscar, lo que queremos focalizar como vida o lo que queremos lograr como objetivos. y entonces es ahí donde quizás nos cerramos mentalmente y nos volvemos casi que térmicos, muy persistentes sobre una cosa, dejando como olvidado la cantidad de opciones que podemos tener alrededor o tener la disciplina de dedicarse a estudiar las diferentes opciones que tenemos para poder analizar y tomar buenas decisiones. Yo pienso que en todos los aspectos de nuestra vida, darle la amistad a alguien, conseguir un empleo, porque muchas veces conseguimos un empleo por necesidad y metemos la pata porque no es lo que realmente estamos buscando como empleo, ni va a cubrir las verdaderas necesidades que tengo económicas. Igualmente en todos los aspectos de un vestido, igualmente en los aspectos de abrirle las puertas a un amigo o que consideramos que puede ser una buena amistad y no nos damos el tiempo, ni el trabajo, ni la suficiente espera y análisis para que esas elecciones que tenemos de vida constantemente vayan siendo buenas y vayan siendo positivas. ¿Y con qué aspectos miramos la vida? ¿Cómo la estamos viendo? ¿Nuestra vida negativamente? ¿Positivamente? ¿Con qué posibilidades la estamos viendo? ¿Con qué talentos me estoy viendo yo? ¿Y con qué energía estoy asumiendo la vida? Es ahí donde en el fondo tenemos que ver y analizarnos desde los diferentes aspectos que nos están haciendo tomar malas decisiones y no nos están haciendo elegir bien. Impulsivamente, impulsivamente, lo digo por experiencia propia, he tomado una cantidad de decisiones impulsivamente que en el fondo pues yo dejo fluir, pero hay momentos en que digo me arrepiento de haberlo hecho porque debía haber persistido y continuado en el camino que estaba. Pero le toca a uno tomar posición de que definitivamente había una razón de ser, había una razón de aprendizaje que quizás mi inconsciente me motivó a que impulsivamente tomara esa decisión de cambio y que desde mi inconsciente era donde yo estaba dejando llevar, eso es como los dictados del corazón para tener una aprendizaje. Razonalmente dice uno no. Y eso ahí también tenemos que tener en cuenta que esas elecciones a veces vienen del corazón o del impulso o de esa necesidad que tiene uno y el inconsciente de uno lo empuja y le propulsa esa energía para que hay que hacerlo. Cuando caemos en el abismo y llegamos decimos wow que he hecho, que por qué tomé esta decisión pero es ahí también que positivamente tiene uno que ayudarse y decirse fue una decisión de corazón y de impulso había un aprendizaje, había una lección que tomar de este tipo de decisiones. Entonces ahí es donde vamos a ver y a profundizar en este momento de la charla con respecto a que esos aprendizajes, esas razones de ser, de las decisiones, tienen muchas veces justificación plena y de acuerdo a la visión que uno tenga positiva o negativa de su existencia. Si tenemos una visión positiva pues decimos bueno estaba fluyendo con respecto a que tomé una decisión impulsiva, elegí mal pero voy a aprender de esa elección como un aspecto positivo para que me ayude a mejorar en la próxima vez que tenga que tomar alguna elección positiva, que tenga que tomar una decisión con respecto a un cambio que yo merezco, a un cambio que necesito, a un impulso de vida. Cuando uno se deja llevar porque alguien me decía a mí cambias tantas veces y te mudas tantas veces y a veces me sentía incómodo pero a la vez me decía esta persona me encanta porque lo estás haciendo desde tu impulso del corazón y yo no entendía lo que en el fondo lo que me estaba diciendo que era el impulso del corazón, que era el impulso del inconsciente y a la vez tenemos registros marcados en el inconsciente que traemos como propuestas de vida y como decisiones de vida que nos confrontan con la razón, con la realidad que estamos viviendo y que nos da mayor motivación a hacerlo desde el corazón que hacerlo desde la razón. Entonces en los dos aspectos hay una necesidad de que aprendamos a fluir desde cualquier aspecto, sea desde el impulso del corazón o sea desde el impulso de la razón. Desde cualquiera de esos dos aspectos tenemos que buscar un entendimiento positivo, un entendimiento claro y específico que nos diga, está bien, hay que vivirlo, es un aprendizaje, es un entendimiento, es un aprender a fluir con la existencia, con mi propia naturaleza humana, con mi propia visión de vida y no hacerme daño, no hacerme daño desde ningún aspecto y poderme focalizar en todo eso que estoy buscando para que pueda elegir bien. Entonces la elección bien va de acuerdo a la óptica que las personas tengan de cada cual, por la lógica yo soy el que debo asumir esa elección desde mi propia responsabilidad y desde el propio conocimiento que tenga de lo que estoy buscando como vida y no desde la óptica que me de la crítica que puedo generar externa porque eso hace parte de mi propio crecimiento y de mi propio desarrollo como persona. Muchas veces tenemos tanta invasión y tanta miradas puestas sobre nosotros mismos que le damos el eco total a esas miradas sobre cada sobre nosotros y en el fondo empezamos es a vivir en lo que piensan los demás en lo que sienten los demás y no en lo que estoy sintiendo y viviendo yo mismo desde mi propio crecimiento porque nos vamos a sentir mal porque el eco externo influye demasiado y lo debilita a uno porque son energías que conflagan para negativas que lo hacen es debilitar a uno porque uno les da el permiso de entrar en uno y al darles el permiso lo que estamos es proponiendo les el poder o las propias decisiones que yo tengo desde mi mismo espero que hayas entendido esa doble óptica en la elección existen las dos explicaciones una desde el impulso del inconsciente el corazón si se hizo hay que hacerlo no hay que arrepentirse porque es un aprendizaje que traemos como marcado como escrito en nuestro propio destino y desde el razonamiento existe la posibilidad del estudio y del análisis de la amargama de posibilidades que tenemos al frente de nosotros para poder tomar una decisión con raciocinio y de porque hay uno entra en una confrontación en una dicotomía que uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar entonces en el fondo la mejor opción como resultado es tomar una posición positiva en sea cual sea la clase de elección que se ha tomado agradezco muchísimo tu sintonía que te suscribas a este canal en youtube es gratis no te cuesta nada si te quieres unir a mi canal puedes hacerlo vas a obtener grandes beneficios terapias mías por doquier vídeos individuales etcétera igualmente facebook si me das estrellas seguramente que vas a tener muchos beneficios de mi parte en mi agradecimiento constante que tengo con la vida por este aprendizaje maravilloso que me ha permitido a través de mi verbo y de mi conciencia poder transmitir mi sabiduría interior agradezco mucho que estés en sintonía y que bueno que nos vemos en la próxima ocasión comentarlo compártelo y también a este miembro de mis emisiones gracias por estar en sintonía namaste